Y esta mira, esto se estira y esto no, esto se estira, a ver esta es super chula, a mi me gusta mucho esta, es la primera que hice, yo quiero esta, esta, lo que pasa es que esta es chiquitina, esta para el haya, esta también me gusta, me parece muy fina, que bonito, a esta la he hecho ahora, es que como no me quedaba mas blanco, no se le he puesto rosa, estos colores claritos me gustan mucho, Iñigo, tu quieres este para ti, si hubiera sido todo blanco, hubiera sido bonito, ya, pues que no me quedaba blanco, bueno ya tienes un montón, eh, voy a hacer una, por fa, Irene, contestar a tu hermano, depende, depende, oye, depende el dinero que le des, Iñigo, mira, te puedes quedar con estas, te puedes quedar con estas, es, esto es bonito también, friend, ¿Para ti? ¿Agua y bolita? No, dale una, no, 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 porque ese, no, Iñigo va a perder, Iñigo va a perder todas Hola chicos y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, son las 11 y 8 de la mañana, el sol está fuerte y radiante, aquí en Tarragona, en Monroy, pero está la vecina ahí, tampoco la quiero molestar, que está ahí descansando a la sombra, bueno, mirad que colores tengo por aquí, mirad que colores, acabo de llegar de mi clase de zumba, Ah no, los vecinos, nada, nada, es que tengo vecinos por todas partes, en casa tengo jaleo, no puedo hablaros, bueno, sí, me voy a sentar aquí a la sombrita, Bueno, 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 o sea, es que os tengo que transmitir el subidón que tengo en el cuerpo, he ido a las 10 de la mañana a mi clase de zumba y me lo he pasado, me lo he pasado de bien, es que no os podéis imaginar, era una inglesa, una inglesa dando clases, esa tenía 50 años por lo menos, pero lo bien que se conserva, y no sé si era su hija, y daban entre las dos, ha sido un subidón, hemos estado en la plaza, 40 mujeres, por no decir 50, la plaza llena de mujeres, ese subidón, cuando la música, todas bailando, yo es que me emociono, yo soy, me emociono, soy una ñoña, y es que, escucho la música, me entran ganas de llorar y todo, me lo he pasado súper bien, me lo he pasado súper bien, yo decía, jo, empezar así, todas las mañanas, empezar así el día bailando, divirtiéndote, las monitoras, lo han dado todo, las monitoras estaban sonriendo, es lo que tienen que hacer, estoy alucinando con este camping, son súper profesionales en todo, te atienden toda la primera, hemos tenido una cosita que nos surgió con unos enchufes, nos vino a atender uno de mantenimiento seguido, a nada que tienes un problema, te atienden súper bien, escogen los mejores profesionales, todos se lo toman en serio, una gozada, una gozada, yo estoy alucinando con este camping, yo creo que ya vamos a venir aquí todos los años, ha sido como todo un descubrimiento, es como, y eso que mi marido siempre me decía, Anne, ¿por qué no vamos a este camping? yo solía ir con mis padres de pequeño, mi marido solía venir de pequeño con sus padres, y decíamos, bah, pero es que es un camping gigante, masificado, no, no, para nada, para nada, o sea, súper bien, a ver, igual, porque ya estamos en septiembre, entonces, igual, ya mucha gente está trabajando, pero, bueno, se ve mucha gente, eh, todavía, pero, o sea, es que este camping es una gozada, es que una vez estuvimos en Salou, en el, no sé si es camping, San Gulli, uno que es de cuatro estrellas, uno que es gigante, que tiene un montón de piscinas, pero nos agobiamos mucho, no sé, era, igual era principios de agosto, y no nos gustó nada, no nos gustó mucho por el agobio de la gente, todo masificado, todo tal, y el camping está muy bien, pero, este camping es mucho más grande, mucho más espacio, el acceso a la playa, el camping de Salou, no tiene acceso a la playa, es que este, este camping, como se nota, es de cinco estrellas, o sea, es que está, merece la pena invertir dinero, os puedo asegurar, o sea, mucha gente igual no viene porque es caro, pero es que merece la pena, porque estás, estás en el paraíso, os puedo asegurar que estás en el paraíso, bueno, dicho esto, él haya dormido hasta las once menos cuarto, entonces, a las diez y media tenían sus actividades de manualidades los niños, y al final se han quedado en casa porque a mi marido a las diez le he despertado porque he tenido que ir a coger ropa para cambiarme, y, y bueno, se han quedado desayunando y no han salido, de todos modos, hoy queríamos empezar el día tranquilos, es que ayer, como fue apuntándonos a todas las actividades, corriendo hasta a todas partes, y bueno, también hay que tomarse el tema con calma, pena que no vamos a estar quince días aquí, solo una semana, esa es la pena, ¿no? Si hubiéramos sabido, yo aquí me quedaba quince días, no es que me haya arrepentido de ir a Benidorm, porque el hotel estaba súper bien, pero sí me arrepiento un poquito de haber ido a Benidorm, porque el calor era insoportable, entonces, si hubiéramos venido aquí quince días, pero bueno, también ha sido una experiencia bonita, hemos conocido Altea, bueno, ya estoy desvariando, ya es que os estoy hablando un montón, nada, me voy a preparar, me voy a cambiar, vamos a ver qué es lo que hacemos, voy a hablar con mi familia, Irene está a tope con las pulseras, ¿habéis visto? Está a tope con las pulseras, en Huesca consiguieron cincuenta euros o así, o sea, una barbaridad de dinero, entre ella y sus amigas, aquí todavía no he hecho amigas, porque a las manualidades que se apunta, va al grupo de las pequeñas, por estar con Elaya, es que hay como dos grupos, hasta los ocho años, y luego a partir de ocho o nueve, y claro, Elaya no puede estar en el grupo de los mayores, aunque ayer le dejaron estar, porque estaba, bueno, no sé, claro, me da pena que, bueno, ya no tienen tiempo de hacer amigos tampoco, porque, bueno, ya, pues, enseguida se pasan los días y... ¡Ay! Estoy en el paraíso, no quiero que se acabe esto, estoy en el paraíso, por favor, ya queda poquito... Mirad, mis hijas, qué artistas son, qué pulseras más bonitas están haciendo. ¿Esto era mío? ¿Era tuyo, cariño? Esta me gusta un montón, Irene. ¿Cómo has aprendido a hacer esta? A ver, mirad, os voy a poner a... No lo he aprendido, es que he comprado. No lo he hecho yo. Mentira, esto no lo has hecho. Encontré unos hilos en el suelo. ¿En serio? Sí. Porque con esos hilos no se pueden hacer. Con estas no se pueden hacer, con estas haces esto, ¿verdad? Sí. Bueno, menuda tienda, te estás montando. Yo tengo unos como... Mira. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es mi favorita? Mi favorita es... A ver... Este. El verde. El verde me gusta porque... El color verde. Sí, el color verde es mi favorito, ¿verdad? Sí. Verde naturaleza, pero es que este me gusta mucho. Este también... Pero antes teníais más, aquí faltan pulseras, ¿no? Ah, sí, porque están en los paquetes. Ah, están en los paquetes, ¿ves? Es que estas son muy bonitas. Estas de aquí... Y esto... Esta es mi favorita. O esta. Y esta... Y esta de hecho, Iñigo, ahora estoy haciendo yo. Sí, Iñigo está adentro, en el sofá, haciendo. Y esta de aquí era muy bonita. No la has cerrado, Irene. Esta de aquí, mirad qué bonita es. Sí, en los dos. ¿Ves? Aquí también. Sino que cada uno... O sea, la persona que ajuste a su medida, puedes dejarlas así abiertas. Sí, si le pongo esto, me molesta a mí porque... ¿Te molesta, cariño? Sí. Vale. Bueno, bueno, bueno. Yo casi termino. Y cuál es tu favorita, Irene, a ver. Mi favorita. ¿Y por qué has metido unas en los plásticos y otras no? Porque los paquetes vienen tres pulceras. Ah, vas a vender un pack, ¿no? Tres en uno. Tres en una. Y mira. Ah, qué chula. Aquí, los hilos, pues de estos, valen un euro y cincuenta. Esto, pues, es así. Igual no os gusta para ver, pero luego si pones así, es muy bonito. Ah, queda recto. Queda chula, ¿verdad? Ya, cuando te lo pones queda recto. Ah, ¿y estos quieres vender por un euro cincuenta? Sí. Ah, vale. Los paquetes valen un euro y veinte. ¿Un euro y veinte los paquetitos? Las pulseras, sesenta y cinco céntimos. ¿Sesenta y cinco? Sí. Y luego, estas pulseras que no son tan bonitas, pues un euro, o sea, veinticinco céntimos. Veinticinco céntimos, pues esta tampoco es fea, ¿eh? Esta tampoco es fea. Es que estas son muy bonitas, pero es que, mira, no se pueden... Ah, no estiran, ¿verdad? Mira, estas no estiran. Estas estiran un montón. Claro. Todas estiran muy bien. Es mejor que estiren. Estas que no se estiran. Vale. Bueno, aquí veo que todavía tienes un montón de bolitas para hacer, ¿no? Sí. ¿Sí? Estas están tan entretenidas que... ¿Vamos a la piscina o a la playa? Sí, a la piscina. La amarilla. ¿Te gusta el color amarillo? A la playa igual, yo no. ¿Qué van a querer? A la playa igual. A la playa igual, yo no. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time, I thought I would never be fine, I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling, I'll push all my chips and call all in, I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny, and it's calling, I'll keep my head up high, through the downs and lows, and we're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right, and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Carbanzos en potaje en marcha. Mis hijos están en la piscina con su padre, y nada, enseguida hacemos el relevo, y voy a ir yo. Estoy a oscuras, tengo esto todo cerrado para que no entre el calorcito, y estoy con la luz, bueno, esto he dejado ahora abierto, pero la puerta la tengo cerrada para que no entre calor. Y así se mantiene más fresca la casa, tenemos también aire acondicionado, pero bueno, de momento no hemos tenido que utilizarlo, ahí está, para cuando lo necesitemos. Mirad qué pinta tiene esto, ¡ay, que se empaña todo! Me voy a hacer una tostadita, dos tostaditas de pan, para reponer fuerzas de tomate, guacamole, y un poquito de tomate. Cierto, me acabo de acordar, el primer día cuando os enseñé en la casa, os dije que las tazas eran súper pequeñas, pero porque no había visto las grandes. No sé si distinguís el tamaño, ¿vale? Esta taza es más grande que esta. Es que a mí me gusta tomar café largo americano. ¡Ay! He puesto, he hecho el fregado, he puesto encima del vaso. Mirad, esta es más pequeñita que esa, no sé si se distingue el tamaño. Bueno, menos mal, menos mal que hay tazas más grandes. Les voy a llevar a los niños a la piscina, aceitunas, una lata de estas altas, grandes, cogeré un poquito de fruta también. Voy a añadir un poquito de sal, que no suelen tener sal, esto, y un poquito de pimienta negra, para que le dé un pequeño toque. Nunca he sido yo muy de pimienta, pero desde que he conocido a mi marido, pues como a él le gusta, al final me ha contagiado. Hoy, doble, doble sesión de zumba, uno a la mañana y otro ahora en la piscina. ¿Vamos a bailar a la piscina? ¿No? ¿Que sí? Bueno, la piscina está a tope, yo creo que no es... ¿Cuándo se te va a caer al primer día de 15 o 16 años? No sé cuándo se te va a caer un diente, hija. Es el mayor ya, 15 o 16 años. Claro. ¿No quieres bailar, cariño? No. ¿No? ¿Hay tanta gente? Irene y Ñigo están en el agua. No sé. Es impresionante la animación que hay en este camping, es impresionante. Hay cinco personas ahí bailando para todos. Es impresionante. Y hay música alta. Está alta la música, ¿verdad? Por cierto, esta crema de Mercadona me gusta un montón. Es un protector solar. ¿Y huele a fresca para mí? ¿A que huele súper bien? Sí. Yo siempre compro Nivea. Llame, llame. Yo siempre compro Nivea, pues porque voy a Eroski y es el que tengo allí. Pero el otro día cogí en Mercadona este y me gusta mucho más porque se absorbe mejor que la Nivea. Se absorbe súper bien, huele súper bien. Está genial. ¿Verdad, cariño? A ver, busca a Irene y a Ñigo porque tendrán hambre también, ¿vale? Para comer aceitunas. ¿Vale, cariño? Venga, a ver dónde están. Mira, toma. Mira, está ahí la gente bailando. ¡A tope! Yo repartiendo aceitunas a mis tres hijos contando porque, claro, los tres tienen que comer lo mismo. Si no, se enfadan. Ahí están formalitos comiendo. Les he dado seis a cada uno. Y ahora cuando coman, seguiré repartiendo. Por cierto, el agua de la piscina está bastante fría. Sobre todo la piscina que está a mano derecha. La otra, bueno. Y ya sabéis que yo no tengo ningún problema con meterme al agua, al río, pero está bastante fresca. En estos momentos hay siete, siete personas bailando. Monitores, gente de animación, no sé cómo llamarles. Una de ellas suele dar aeróbic. Dos que están ahí suelen estar con los niños. Al final participan en diferentes, o sea, entiendo cuando el camping contrata a estas personas. Tienen que ser capaces de hacer muchas cosas diferentes a la vez. Y pues eso, pues una... Da zumba, está con los niños, luego hace animación aquí, luego harán otras cosas. Vamos a jugar a cartas. Después del bailoteo y un chapuzón que nos hemos pegado, toca cartas, ¿verdad? Sí. Mientras nosotros estamos en la piscina, mi marido está poniendo lavadora. Se ha llevado dos bolsas llenas de ropa y me ha dicho que ha metido todo al motrollón. Y eso que estas lavadoras son bastante grandes. Teníamos bastante ropa para lavar. Al final somos muchos en casa y pues se mancha la ropa con el sudor, con estos calores que ha hecho. Y nada, tocaba hacer colada. En Huesca también hicimos una, en Benidorm no. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la playa, mis hijas y yo. Y Irene, bueno, Elaya ha encontrado una medusa. Pensamos que es una medusa, pero está enterrada. Sí, se parece a una medusa. Se parece a una medusa, ¿verdad? Porque tiene color transparente, es gelatinoso. Sí. Lo hemos encontrado en Laia. Y me ha dicho, ¡amá! Mirad, desde que le picó a... Sí, sí es una medusa, ¿no? Sí. Es porque las medusas tienen estos colores. Tienen estos colores transparentes. Desde que le picó una medusa a Irene, estamos ahora como... ¡Hala! A ver, es que no hay palos. Vamos a sacar. Venga, a buscar un palo. A ver si Elaya nos trae un palo. Es que no hay palos para sacar a la medusa de la arena. ¿Te da asco, Irene? Solo hay piedras. Mirad, hay bastantes piedras. Hemos visto una medusa, lo hemos sacado, era enorme la medusa y el padre de un niño no teníamos nada y ha traído una pala y lo ha llevado ahí a una esquina. Era súper grande. Y ahora ya las niñas no se quieren meter al agua. Yo no he encontrado la primera. Sí, sí, cariño, tú la has encontrado. Era una medusa, pues eso, transparente. Era una medusa bebé muerta. ¿Muerta? No sabemos si estaba viva o muerta. Y entonces el señor ha dicho, mira, por si acaso, lo cogemos con una pala y lo ha dejado en una esquinita aquí atrás, así, por si acaso, por si acaso estaba medio viva. Era grande, ¿verdad, la medusa? Un poquito grande, era como así. Era grande, era grande. Era así. Era así. Bueno, y ahora resulta que mis niñas no se quieren meter al agua. Ya les he dicho que no les tienen por qué picar. Claro, es que ya tenemos una experiencia mala. Irene ya lo pasó mal con la medusa. En Benidor le he dicho, mira, si hay un montón de... Si no... Le he dicho, mira, si hay gente bañándose, seguro que no te pica. Y me dice, mira, en Benidor también había un montón de gente, pero bueno, muchísima más que aquí. Y me picó a mí. Y es verdad, tienes razón, porque en Benidor, con toda la gente que estaba bañándose, y que solo le picó a mi hija. A mí no, porque aquí yo estaba aquí tanto llorando. Claro. Es que tu piel igual no está tan rica, la de Irene está muy rica, ¿verdad? Irene. Igual que la medusa quiere comer ahí. Hemos traído agua fresquita del frigorífico y fruta, porque sabía yo que la ya iba a empezar. Ama, tengo hambre. Hemos traído uva y fresitas. ¿Están buenas las fresas en la ya? ¿Sí? Esas fresas son de este camping, las buenas. Muy bien. Hemos venido a la piscina al final, porque mis hijas no querían bañarse. Hemos visto una medusa. Íñigo, ¿sabes que hemos visto una medusa? Sí. Sí, una pequeña. Yo la he encontrado. ¿Pero era pequeña o era grande, el haya? No has dicho que era grande. Era pequeña, porque ese era... No, no, ya era enorme la medusa. No, era hasta aquí. Bueno, Íñigo ha estado jugando a fútbol y ha vuelto. Mi marido está en el gimnasio y vendrá enseguida. Hay muchísima gente en la piscina, así que no os puedo grabar, no os puedo enseñar absolutamente nada, porque hay una pasada de gente. Aquí está más libre el tema. Irene está justo al otro lado. Las piscinas son súper grandes. La verdad es que esta zona está muy bien, con hierba artificial. Está súper bien. Está súper a gusto. Irene me ha dicho que iba a bajar del tobogán, pero no la veo. Y hay cola, ¿eh? Me recuerda a la Kualandia, que solía haber colas. Ahí es donde están los toboganes y hay bastante gente tirándose. Igual está haciendo cola, Irene. Me parece que mi hija se está tirando del tobogán continuamente. Ya la he visto tirándose un par de veces y cada vez que se echa vuelve a subir, a hacer cola para bajar. Se acaba de tirar Íñigo. No le he cogido bien. Se acaba de echar Íñigo. El de la esquina hace una especie de zigzag. Hace como un recorrido. Acaba de bajarse por ahí, Irene. Mira, mis niños, cómo están entretenidos. Y ahí viene mi marido, que ha estado corriendo. Mirad cómo se entretienen jugando, haciendo pulseritas, sus cositas. Tenemos un jardín súper chulo aquí delante, que hay que aprovechar, la verdad. Cuando vas de vacaciones a un apartamento, a una casa o a una cabaña en un camping, al final es verdad que tienes que hacer la cena, el desayuno, la comida. También puedes ir a cenar fuera o comer fuera. También existe esa opción. Pero bueno, a nosotros, a mí personalmente no me importa tener que estar haciendo la cena, porque al final estoy en un ambiente agradable, de vacaciones. Y bueno, manchas y luego hay que limpiar. Pero sinceramente hablando, a día de hoy a nosotros nos compensa mucho venir a un camping. Y no a un apartamento en frente de la playa, sino venir a un camping donde hay un montón de actividades que te entretienes con mil cosas. Y lo dicho, aquí en estos momentos estoy haciendo unas pechugas de pollo, con patatas fritas, algo sencillo. Tampoco nos complicamos. Y no me importa, porque al final estamos en familia, colaboramos todos, mi marido pone la mesa, luego los niños recogen, hacen el fregá. Bueno, pues al final es como estar en tu casa, pero bueno, de vacaciones. Y sinceramente hablando, a mí no me importa. Me gusta. Yo soy muy de casa, muy de estar en el hogar. A mí me gusta estar en casa. Hay mucha gente que prefiere comer de restaurante, de bar, para no tener que cocinar. Pero oye, no sé, al final son preferencias. Mirad, pues yo estoy súper a gusto, cocinando para mi familia, para mis hijos. Viendo que mis hijos están ahí fuera divirtiéndose. Viendo que mi marido está con ellos. De vez en cuando salgo, hablo con ellos, charlo. No sé, me resulta pues súper agradable. Estamos aprovechando ya los últimos días de vacaciones y la verdad es que me da pena porque, bueno, poquito a poco, pues esto ya también se va acabando. Lo bueno ya se acaba. Son muy finas, hay mucho, pero son muy finitas. Son muy finitas. Mirad qué luna llena más bonita tenemos. Igual en la foto no se aprecia tanto, pero estaba el cielo espectacular, aunque estaba algo nublado. Una temperatura súper agradable, fresquito. Aquí por las noches refresca y por las mañanas también hace un poco de fresco. Yo no sé si es porque toca, porque es septiembre, pero la temperatura estupenda. Y aquí hemos salido a pasear, a investigar un poquito. A mis hijos les encanta investigar, conocer sitios nuevos, nuevos retos. La palabra reto nos encanta en la familia. Mi marido siempre está con los niños. Venga, nuevo reto. Ahora tenéis que hacer esto, lo otro. Y bueno, pues aquí estamos, momento familia, investigando. ¿Qué tendrán los escenarios que a todos los niños les gusta subir, corretear, saltar, jugar ahí arriba? Y bueno, pues mis hijos no iban a ser menos y también tenían que subir, investigar, saltar, jugar. Y nada, aquí estamos en la plaza central del camping. Ahí donde nos reunimos todos. Ahí donde se hacen un montón de actividades. Desde Zumba a las 10 de la mañana hasta un sinfín de actividades que habréis podido ver estos vídeos. Y esta noche tocan juegos, juegos familiares. Y aquí estamos todos sentados. Nosotros ahí en una esquinita en primera fila preparados para jugar. A mis hijos les encantan los juegos. Esta noche toca un juego de adivinanzas con música. Este año nos estamos pegando unas buenas vacaciones. Llevamos mucho tiempo fuera de casa. Pero lo necesitábamos y bueno, más adelante lo vais a entender porque son así de largas. Y ahora chicas y chicos... Y ahora chicas y chicos...